Y ahora vamos a jugar Bytes Adventure Otro hack del primer Mega Man No es tan chanta como el rol Ya lo testeo un poquito y se ve que es diferente Así que vamos a ver Con que nos encontraremos con este juego Ya al parecer Al parecer contaban con lo mismo bonito Snow, Zuma, Ray, Kastler, Tampion Muchos nombres otros Pero parece que son los mismos juegos Aunque lo bueno es que las escenas son vigentes Vamos a ver de que se trata Que esta cosita Con con 6 Wow, está rastricando Granza No se que es eso No se que es eso Aaaaaaah Fuma, Pestoni Tiri, Tiri Tiri, Tiri 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 ¿Diste que es algo que? Ah, eso lo creo que Tiri 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, brotoman, que hace brotoman, perfecto, lo matamos, paramos a brotoman, y eso es un paraguas, mirad que estas cosas, para ver chicos, que energía para, para, aquí, para energía, para mi, pon, me pareció ver algo ahí, bueno, me importa, ahí, vamos a ver a este, muy bien, vamos a sacar, y seguimos, daremos 6 veces, porque acá, está aquí, estoy bien, y más o menos raro, como si corren y digo, ¡spawn! ¡Ya! ¡Y segundo cuento salió! ¡Ya, un paro! ¡Ahhh! ¡Tiene que dejarle! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tar, ta, 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 ta! ¡Ahhh! ¡Tú, tú, 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 title! ¡Ayúbate! ¡Qué loco, nada! ¡Ahì! ¡Ahí,gette! Voy a hacer lentamente aquí porque, no sé. ¿Cómo voy ahí? ¡Ahí! Un motocío en el post y en la Y ahí supuestamente llega A ver, es el mismo ¡Ahhh! ¿Pero por qué me tiras bombas? ¡Ahhh! Lo matamos, bien Los fiestas son los mismos, es una vida, las escenas cambian ¡Están bonitas, sí! Está la ley de la F Mucho puntaje Perfecto Hemos guatado al primero Y hacemos un 6 de PP Y ahora según el que es este monofel El papelito 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 ¿Qué es esto? ¿Estamos en el Mundo Mario Bro? ¡Mierda, qué mierda! Ah, no puedo romper los bloques No puedo romper los bloques Está lindo el mar, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una espada? ¿Una espada? ¿No es el Mundo? ¿Este mundo es raro? ¡Caminamos con la escena de la escena! ¿Lo que estoy haciendo? ¡Ya! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Me estoy salvando! ¡Ah, ok! ¡Ah, lo hice tan raro! ¡Una vida! ¡Perfecto, papá! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Of course! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer algo! ¡Pero! ¡Quiero a matar! ¡Ahora! agarraba una cosa pasa uno de los seis AHH! el puesta me ataca MIXIMIRDA! este mundo de marido un poquito rossei y con el hijo ARRANCA 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 SI NEEEN arranquen ya aquí agarraba un poco de marido agarraba un poco de marido Vamos a pegar el cráneo nomás por ahí No está difícil, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Aquí tomamos el poder del agua Mucha agua Yo voy a reconocer que este juego tiene gracia y poquia Bien felices, ¿eh? Y lo matamos Con la técnica del celé El celé No me gustaron las barras de energía, son duras, pero se diría harto o poco, no sé Lo importante es que la pasamos Y como la pasamos, ahora mejor va contra... Perdón, Blux Vamos contra Blux Me parece más diferente, ¿no? También nos da muy punta No me gusta el agua No me gusta la etapa Se ven terrible Vale, 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 vale Se ve más rara que la música Agh Bien, me recuperé Se sirvió de mucho Se sirvió de mucho Se sirvió de mucho Que Que Mucho Esto parece, no sé, como Lego Ahí Ahí matamos esto Y vamos acá Tum, tum 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 Pero, ¿quipo sumar a los Saiyajas? Ahí, mire, perfecto Tenemos un Saiyaj Disparamos, disparamos a los Tepitos ¿Un Shuriken? ¿Dos tío? ¿Un Shuriken? ¿Dos tío? ¿Dos tío? ¿Dos tío? ¿Dos tío? ¿Dos tío? Ahí, ahí Nada de complicado Nada de complicado Nada de complicado Nada de complicado ¡Bah! Vino el juego, mierda No va tan difícil, ¿eh? No va tan difícil, ¿eh? No va tan difícil ¿Qué es eso? Me aparecen esas cosas Ah, que tengo que hacer esto, ¿verdad? ¡Aaah! Espera, un poquito Pausa un poquito Continuamos Continuamos Ahora es que hay que hacer Así que te mole no más Con este juego Y... Espera, ahí tengo mi vida, ¿no? No me he dado cuenta Ahí es que tengo... ¡Aaah! ¡Que es eso! ¡LORD ELIT! ¡LORD ELIT! ¡LORD ELIT! ¡LORD ELIT! ¡LORD ELIT! ¡¡ mieli! ¡Pitirele qué, mira! Enómile en Gods Y girando a los eriii Ignorando a me que... Y... Y se fue Me da descompfalle Pausa las banderas, por etc Ah, ok. Me parece que está entiendo todo, ¿no? No sé. Entonces, empezamos a hacer. Pero, tenemos que crear, tenemos arma para, pero para... Es único que va a estar. Tenemos un Z ahí. Entonces tenemos un Z ahí. Listo. Esto está súper fácil. Ya con esto tenemos 3 enemigos. Mucho puntaje. Y tenemos un... Mucho puntaje. Mucho puntaje. Y mucho puntaje. Y mucho puntaje. Se puede hacer bien. ¡Vamos más! ¡Vamos! 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 Estamos en Cachevallia, Cachevallia, para para, Jesús, Cachevallia, este monstruo, Cachevallia, Cachevallia, para para, Cachevallia, para para, Cachevallia, para, Cachevallia, y ajo, por favor, Cachevallia, que es eso, este en el Cachevallia, ¿no? Oh, que m'han quitado en este Tierra, vamos ahora aquí, hago ya den Ah, no están, ya estáis... Ya me estaba gustando Vale, aquí van a traer las bloquecitas Perfecto Hacia aquí Aquí más bloquecitas Aquí hay un botón que se dice bloque No, 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 no ¡Ja, ja! ¡Qué piñón de poli! Creo que viene aquí algún corrente buena Ni me canta ¿Esto es de Zelda? A ver, vamos a ganar ¡Esto es de Zelda, vos! Flippin Tower Ay, pero era para abajo también A ver, vamos a probar una cosa Una teoría Ah, no, no pasa nada Una teoría Pensé en uno que estaba por abajo ¡Ahhh! 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 De aquí tengo que no ver, me la hechos entusias Vamos por acá ¿Por qué? … ¡ camps adesso 3 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya, había ya! No, nada A ver Y, ¿ah, había vos lo Kingdoms? ¡Y, no. ¡Ya, había ya! No hay nada por esto, pero entonces me hay confiante, ¿está bien? Vamos a tener un sello aquí No hay nada, pero aquí aparece, bueno, no importa ¡Ahhh! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mira, mira! ¡Mira, hijos! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¿Estamos en Cáceres de Vania? ¡Estamos en Cáceres de Vania! ¡Ya se van a estar! ¡Ah, mira! ¡Viva! ¡Cáceres de Vania! ¡Dónde va de... ¡Ah, ahí está! ¡Viva! 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 ¡Cáceres de Vania! ¡Viva! 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 Lo encontré en favor de la salada de los polinesios. Lo encontré en maldito hipopilización de la técnica. Y llegamos al en un mortafón. Ahí sí, llegamos una y tenemos otra. Y murió. ¿Cuál habrán sacado? No sé. Qué raro, qué raro. ¡Ya! Vamos a la siguiente escena. Vamos a Slough. El Hombre de Jefe. ¡Uy qué lindo! ¡Ey, claro, es lindo! Vamos a hacer polo. Polo no. Ah, yo estaba en el tato fatal. Perfecto. ¿Dónde está? No te he hecho nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué buena! ¡Y esto! ¡Se aparece de repente! ¡Ah! ¡Aparecen de repente! ¡Aparecen de repente! ¡Aparecen de repente! ¡El tiso se rev... ¡El tiso va! Ahí, ahí, ahí. ¡El tiso se resbala! ¡Se resbala el tiso! ¡Se resbala el tiso! ¡Oh! ¡Pero qué mierda! ¡No, no nos va a pagar el tiso! ¡Nos vamos! ¡Ah, por favor! ¡Bes pozo va a pagar el tiso! ¡Muestra bien! ¡No me importa! ¡Un walter! ¡Mustra! ¡No увид ile. y y el dinero es el pero no se explotó ¡Jajaja! ¿Es una parte que está para ti? ¿Por mensaje? ¿No te ves que está bueno? ¡No te ves que está buena! Ahí sí, si te lo wake. Ok, por si acaso, una vida buena. ¿Para que no tengo ahora? ¡Oh! Ahí viene ese gran delito. Eh, por abajo. Perfecto... Quiero superar en el juego ¿Que esta pasa? Sale många, sale ¡sale! ¡Sale mono! ¡Sale! ¡Hijo de Juan! ¡Pero! ¡Qué mierda! ¡Me c negro da en la muerte! ¡No tengo ganas de nada! por acá aquí vamos al mono, bien mono, desgraciado y vamos ya ahí cambió color ahí avanzamos solamente avanzamos, tienen el fío general activo y herido bueno, me van puras pelotas con electricidad con tu un cien andré vamos a hacer ¿qué es ahora? y murió ¡qué pato! ¡no carajo me ha ocurrido bien! no es muy fácil y no entiendo qué onda ¿por qué no me salieron las plataformitas? ¿por qué? no importa no nos cuestionemos tengo que ir a Castler ¡piren, man! ¡Castler! 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 ¿Puedo tracer radio? ¡Uy! ¡Qué prín! ¡Purú! 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 ¡Estamos en el castillo! ¡En el castillo de fuego! ¡Waah! ¡Purú! ¡No importa! ¡Estamos en el castillo de fuego! ¡Estamos en el castillo de fuego! ¡Itamos en el castillo de fuego! ¡En el castillo de fuego! el castillo de fuego, los colores, colores extraños, colores epilépticos, de nuevo el tito, no esta completado, esta bastante sencillo, creo, creo uno pese, y pasamos por aca tranquilamente, 6, 6, 6, 6, y seguimos por aca, al momento que vemos, las cosas aparecen de repente, aparecen de repente, y esto es colores que me dan epilepsia, ahi, va por aca vamos mas rapido, vamos mas rapido, vamos mas rapido, vamos mas rapido, supongo que esta es la misma, planta con planta, para el mismo modo, perfecto, 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 activamos eso, y la pasamos, la pasamos, la pasamos, y por fin, la plataforma, donde están, bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a jugar de nuevo a la escena de Leggman, para buscar la plataforma, donde no van a aparecer, yo quiero la plataforma, a lo que vamos a visitar, por lo tanto, voy a pausar, en este momento, para ver si encuentran esta plataforma aca, igual lo logren, ahhh, despues de buscar en toda la escena la pasé 3 veces, no encontré nada, asi que si, le prende un tiro al Dr. Willy, asi nomas, por otro poseer 1, lo saque hasta de ahi, de la posicion 9 porcerado, ahhh, 2 veces la misma escena, que loco, jajajajaja, de regalo, 2 veces la humanidad, continuing, 2015, de que line 3, esto hubiera sortsis,action 2, etc.. de regalo, un personaje que use would like to go or to can That isligible, yeah ii, hell ii, hell ii, hell ii, hell, ii tell me esto, son esos datos, ro ii, llame en legnish, 다른 remember the tiero, ehh ifo o ii, hell ii, hell, ii, hell, ii, hell, ho, 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 ho ! Perfecto Ay, ay, ay Ay, ay Esa me parece sospechosa Creo que estos palitos lo voy a intentar Pistos palitos Pistos palitos Ay, ay, ay De verdad que no sé si me atajó mucho Y no puede crecer que no pasa nada Atajó mucho, no sé si no Hay que ir a su efecto Me pregunto si era lo mismo, José Sí, bastante pasión Sin miedo No No ¿Qué? ¡Muere! A ver que hay para abajo Ah, ok, no sé que tampoco estamos ¡Mierda! ¿Que muere? ¡Ah! Ok, tomar las pelotitas y morir ¿Qué? ¿O qué? Chibantai más psicodélica, ¿no? ¡Moriremo! Es como un laberinto ¿Qué vas a ser opuesto? Me matan Tomo eso, me matan ¿Qué mierda me pasa allí? Ahí lo puedo tomar A ver si podemos hacer los pies ¿Lo puedo tomar? ¿Eh? ¿Por acá? ¿Para acá? ¡Ya! Muy bien, tengo que tomar la del pie ¿A ver? ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! ¿Qué hemos gastado? ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! ¡Era Trolleo! Estoy... No sé, el único que está el Dr. Willy Claro que voy al Dr. Willy ¡El Dr. Willy! Y lo vamos a matar Perfecto Perfecto Bueno, hasta luego, Dr. Willy Ahí Perfecto Y vamos a matar a Dr. Willy Ahí sí Perfecto Yo pensé que era el Ciclope, pero no era el Ciclope Y murió ¿Me agredí vuelta? ¿What? ¿Y eso no fue? Ya lo di vuelta Uy, era bastante fácil Un poco que es fácil, por lo menos tenía gráfico bonito Es que no lo creo como es tan fácil ¿Y eso era? ¿Había hecho zapas? Ahora vamos a ver No, lo dimos vuelta Byte ha derrotado la malvada ambición de Metamagic La de otro mundo equipado Ahora voy a volver a ir hasta con su familia Todo aquí las fuerzas de mar han sido destruidas Muchas gracias Byte por salvarlo Ahora vamos a ver ¿Qué es eso? Y usted lo dimos vuelta ¿Y una? Este en Robx ¿Qué tal Habla de toda la madre? jajaja bueno, lo terminamos lo que queremos hacer es ya lo tenemos ya lo terminamos ya lo terminamos nosotros tenemos sin comentarios ¿Vos sabéis que necesitamos la plata solita a la M? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ella estaba simpático el juego, la niña? ¿Alta la familia, la niña? ¿Que soy diferente de esto que la creo? Muchas gracias Muchas gracias por ver Y sería hasta la próxima Desilusionados del juego. Adiós